Está llegando para Valenzuela que la pone para Vargas. Bien controlando al pibe, formado en Vélez. Este es Vargas, siempre Vargas. Se pasa hacia atrás para Gáiz. ¡Gol! 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 ¡Gol de la Argentina! ¡Gaych de cabeza con suspenso aprovechando la altura! Lo vence Osako. Buena de Vargas, buena de Valenzuela, buena de todos. Argentina 1, Japón 0. El gigante Adolfo Gaych. Primero cómo la ganó acá Vargas. Cómo puso el cuerpo. Y después cómo la picó. Para evitar al defensor que estaba en primer término, en primer lugar. Al grandote. Guatanave. Ven ahí cómo lo mira. Lo evita Guatanave al 5 con la pelota bien arriba. Para aprovecharla a la altura de Gaich. Qué cabezazo metió el hombre de Benevento. La pelota entró, no hay dudas. Pero fíjense qué bien gana Riva. Cómo llega a tocarla con lo poco que le queda. Porque le queda alta la pelota. Y se la hace imposible para el arquero. Gran gol de Argentina. Merecido. Porque...